¡Suscríbete al canal! Sobrevide hasta que termine el tiempo para asegurar los redes libres. Gana puntos para acelerarles. Lo siento. ¡Oh, fuck! Te voy con el campo. Soldado enemigo acercándose. Baja confirmada. Localizamos al resto. Quedan cinco. Sigamos alerta. Están acercándose. Están acercándose. Llegamos. Están acercándose. Están acercándose. Braté. ¡Sorga! ¡Sorga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!